Iván Ruiz está ahora en el ojo del huracán. Al momento de grabar este capítulo de Impolíticamente Correcto, ya la gente comenzaba en las redes sociales a caerle atrás o a caerle encima más bien al colega, al productor respetado, influyente, exitoso Iván Ruiz. Y nosotros tenemos que opinar y reflexionar sobre esto que sin dudas va a ser un tema de tendencia en República Dominicana. Miren, en la transmisión del discurso del presidente en su rendición de cuentas, y con esto comienzo a hacer contexto, se emitió un cintillo mientras llegaban las distintas personalidades que iban a ocupar el Congreso Nacional, en el cual se narraba nuestra historia patria. Y hay dos cosas que saltan a la vista y que hacen que cualquiera que sea dominicano y que tenga un mínimo conocimiento de historia, se pongan las manos en la cabeza. Vamos a dejar el cintillo para que la gente lo lea, que ya está en otras redes, en donde se refiere a los trinitarios o a nuestros padres de la padria con la frase estos tres hombres. Eso es lo primero que indigna a estos tres hombres. Poco les faltó decir estos tres carajos a la vela. Poco les faltó decir estos tres MMG. Estos tres hombres, estos tres anodinos, estos tres cualquiera, refiriéndose a, usted sabe ya, a Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella o Ramón Matías Mella, whatever, como le hayan dicho a usted. Y desde luego a Juan Pablo Duarte. Estos tres hombres, estos tres carajos, estos tres cualquiera. Pero si eso en sí, digamos, es cuestionable, más adelante hacen un ejercicio de lo que yo llamo reescritura de la realidad, pero en su versión reescritura de la historia, al más puro estilo de Alex Proyax en su película Dark City. Entonces, en un cintillo en donde se conmemora la independencia de República Dominicana del yugo de la vecina nación, se habla de que nosotros en 1844 nos independizamos de España, no de la vecina nación. Cuando a mí me llegó, porque yo no vi el discurso transmitido por el canal 4, que fue donde se emitió el cintillo, lo vi de un canal, otro canal, entonces, y no estaba retransmitiendo, sino que estaba transmitiendo su propio discurso, o sea, su propio equipo de transmisión en vivo. O sea, que nosotros en 1844 nos independizamos de España, no de la vecina nación, no de la que está al lado, no de la que entiende que estos 48 mil kilómetros cuadrados les pertenecen. No, de España. Dicen por ahí que hay que estar vivos para ver cosas. Iván Ruiz, que es el director, el jefe absoluto del canal 4, que está, digamos, también asesorado y rodeado de gente que sabe de comunicación, como Ángel Pérez, por ejemplo, se les fue esa bola. Ustedes, una de dos, o tienen ahí a una persona que no sabe de historia dominicana, tienen ahí a un inculto, la persona que hizo o que redactó el cintillo, punto uno, o punto dos, peor que esto es pensar que es adrede. Que esa guagua que se fue, le pisaron el acelerador y la jondearon adrede por una empinada. Y que todo aquel que leyera eso, y si había niños viendo eso, ¿cómo? En la televisión están diciendo que fue de España que nos independizamos, que no fue de la vecina nación. Están comenzando a formatear cabezas. O si se trata de personas que han culpido su cerebro escuchando Dembow, fácilmente usted le va a colocar ese cintillo y se lo van a creer. Por eso Iván Ruiz está hoy en la candelada, como se dice. Por eso es tendencia, por eso la gente está comentando, por eso tenemos un escándalo en radiotelevisión dominicana. La televisión nacional, en donde por lo visto hay un inculto porque alguien redactó ese texto. Ese texto no se redactó con inteligencia artificial, o sí, o fue eso. ¿Sabes lo que es decir, señores? En el canal del Estado que nosotros nos independizamos en 1844 de España. Yo aún no lo supero. Yo aún no lo supero. Y no me gusta estar parándome frente a esa cámara a hacer el papel de indignado. Pero yo estoy indignado. Tengo acá un colega que es mexicano. ¿De qué país fue que se independizó República Dominicana en 1844? Dilo duro, por favor. Haití. ¿Cómo es que si un mexicano que viene a nuestro país de visita, sabe que fue de Haití que nos independizamos, ¿cómo es que en el canal del Estado no saben eso? ¿Y es la segunda vez? ¿Fue la segunda vez? ¿Fue la última vez? ¿Fue la última vez? ¿Fueron dos veces? ¿Dos veces que la República Dominicana estuvo bajo el yugo haitiano? La última de 44. ¿Cómo es que, repito, cómo es que en el canal del Estado no saben que fue de Haití que nos independizamos? Eso no tiene excusa. Y eso, aunque Iván Ruiz no lo quiera, en efecto se le va a pegar a él. Se le va a pegar a él. Al exitoso. Al trabajador. A un hombre correcto, un hombre que camina por la derecha, pero como bien él dice, él está en una institución pública. Como él le dijo a José Peguero, él es un hombre de Estado. Yo lamento que ese huevo se le pegue a él. Pudiera ser peor. Pudiera ser que el Canal 4 esté infiltrado. Por la ONU. Y él no lo sepa. Dicen por ahí, piensa mal y acertarás. Yo voy a pensar mal. Puede ser que el Canal 4 esté infiltrado. Por gente, por acnotólogos. Si usted no sabe lo que es la acnotología, yo le sugiero que googlee sobre eso. Acnotología. Y si usted quiere ilustrar a los demás, agarre y ponga el significado de la palabra acnotología en la cajita de comentarios con la reflexión suya a raíz de descubrir algo tan importante y trascendente que usted ignoraba que existía. La acnotología. Te agarra, googlea, somatiza y luego deja su comentario para ilustrar a los demás semánticamente, pero también procurando esparcir un poco de sabiduría. Entonces, puede ser que los acnotólogos de la ONU estén infiltrados en el Canal 4. Está exagerando, está exagerando. ¿Cómo así? Iván Ruiz va a decir que fue error del titulador. Debe explicarle a la gente que en ese tipo de programas hay un director de cámaras, hay un switcher, hay un titulador. Siempre va a haber un titulador en ese programa. ¿Por qué? Porque va a ir escribiendo en forma escrita a través de los cintillos qué es lo que está pasando mientras están viendo la imagen. No, pero es que era... Si ponen en el cintillo rendición de cuentas del presidente... Era... Sí, 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 sí. Estaban rememorando la independencia nacional y todo comenzó mal o el indicio de que iba mal se dio cuando él puso estos tres hombres refiriéndose a los padres de la patria. Pero hijo mío, el que tituló eso, ¿por qué tú no lo pusiste ya? Esos tres MMG. Ya, para salir de eso. Para el titulador. Al titulador, el responsable, que es un operador que maneja la computadora y que pone lo que... Pero Iván Ruiz tiene parte de la responsabilidad porque yo estoy al tanto... Toda la responsabilidad. De que sé que ese proceso de escoger al nuevo personal del Canal 4 fue un proceso muy circunspecto, fue un proceso muy minucioso y se les fue ese huevo. En ese departamento no saben que nosotros nos independizamos de la vecina nación, no de España. en 1844. Yo lo voy a dejar así. Demasiado, demasiada indignación. Yo no sé qué dirán los historiadores dominicanos, Juan Daniel Balcácer, Roberto Casal, no sé, no sé qué dirán de esto. En el Canal 4, en el Canal Nacional, en el Canal del Estado. Cualquier canal que hubiera sido. Bueno, sí, sí, pero más en el Canal 4. Y justo antes de hablar sobre eso, tengo que recordarles que la farmacia medical GBC tiene los medicamentos a un 20% de descuento, está abierta de lunes a domingo, y que es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Pero también recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon con su Agarra 4. Inviertes 20 pesitos y tienes la oportunidad de llevarte 25 millones. Es el Agarra 4 de Lotedon. Señores, recuerden que tenemos la quinta pata. Pueden suscribirse ahora mismo en La Quinta Pata. Aquí en el link que sale justo encima de mi dedo, en este o en este. Pueden suscribirse en La Quinta Pata. Pero yo, para que ustedes sepan de qué va La Quinta Pata, les voy a dejar a continuación un capítulo de nuestro nuevo proyecto, La Quinta Pata, con Edwin Cruz, Fernando González, Mario Herrera, y quién se me queda, y José Maracay. Entonces, ya ustedes saben. Hay preocupación en la sociedad dominicana porque cientos, miles de jóvenes de clase baja, y digo clase baja, pues hay que decirlo, porque un joven de clase media no hace eso, que se han dedicado a bailar de un bogo ahora con hojas de afeitar, o sea, de gilet, no de las que vienen, sino de las que se compran, que se parten en dos, y que usted coloca en una rasuradora, bueno, esas hojitas. Se la están colocando en la boca, en la lengua, y están comenzando a mover la lengua de manera versátil, dinámica. Hay quienes han colocado hasta tres hojas de afeitar en la lengua y comienzan a moverse, y la proeza es hacerlo de la forma más rápida posible, sin que eso signifique que usted se va a cortar. En este caso, los jóvenes. Y hay preocupación, y he visto incluso hasta psicólogos hablando del fenómeno. Y yo digo, miren, yo respeto el tema del dembow. Yo no digo que no sea cultura, aunque vamos a redefinir eso, si vamos, por ejemplo, a hacerlo complejo, al más puro estilo de Terry Eagleton. Yo no refuto eso. Ahora, yo sí estoy claro en que es una forma de cultura, en que es una forma de entretenimiento que no nos edifica. Yo puedo decir, tengo el hábito, tengo la cultura de que en la mañana me levanto, me baño, colo mi café, y me paso dos horas y media leyendo. Esos hábitos es cultura. Pero todo el que escucha eso, todo el que escucha eso, infiere que el individuo que hace eso, que es mi caso, es una persona de intelecto cultivado. O sea, todo el que escucha eso asume que la persona que se dedica a eso está inmerso en una actividad edificante. No podemos decir lo mismo del dembow. Yo no digo que no sea arte. Yo no digo que no sea cultura. Tú me estás copiando mi reflexión. Ahora, no es una cultura, no es un arte que edifique a quien lo somatiza. La persona que dedica su tiempo de ocio y entretenimiento a escuchar y bailar dembow es una persona de la cual intelectualmente y en otras áreas, en otros ámbitos, usted no puede esperar gran cosa porque es una persona que no es que sea bruta, es que es una persona que está sometida a un proceso que lo entumece cognitivamente, a un proceso que lo menoscaba porque la música en volumen alto afecta la capacidad de concentración en algo en específico. Una capacidad, o más bien una discapacidad de concentración impacta directamente en la capacidad que tiene una persona para razonar sobre algo porque en efecto, razonar sobre algo tiene implícito enfocarte en ese algo. Por solo citar un caso. Una persona que se dedique a adiestrar su cuerpo en el dembow es una persona que infiere que el talento de un ser humano, en este caso de él, está directamente en lo motriz. Por lo tanto, esa persona se enfoca en adiestrarse en las contorsiones anatómicas o de su cuerpo y se olvida de la parte mental. Pero ocurre, y aquí viene la desgracia, que al ser humano lo hace, lo edifica y lo pule el cerebro. Tenemos el tema de las manos, pero las manos están conectadas directamente a nuestra capacidad creativa, la cual se desarrolla en nuestra mente. Y así pudiera yo ir estableciendo vía causa-efecto por qué el dembow es un asunto denigrante, por qué el dembow nos devuelve a un estado primitivo de bestias. No podemos ahora asombrarnos o reaccionar en shock cuando vemos a jóvenes colocándose hojas de afeitar en la lengua y haciendo eso que estético no es. Y aquí vuelvo a recordar a Frederick Schiller que decía que cuando se pierde el sentido de la belleza, a su vez entonces se pierde el sentido de lo moral, o más bien el norte de lo moral, porque él vinculaba la estética, el placer por lo bello, con el sentido de lo moral en el aspecto de que así como tú pierdes digamos el filtro de determinar lo que es bello y lo que es feo, en esa misma línea pierdes esa facultad de determinar lo que es bueno y lo que es malo, porque lo bueno está relacionado con lo bello. en una especie de equivalencia entre estética y ética. En fin, no hay nada de bello en el dembow y si esta sociedad lo tolera es porque en efecto ha perdido el sentido de lo bello, ha perdido el sentido de lo estético y si completo la frase de Schiller, dramaturgo, poeta, alemán, una de las máximas figuras del idealismo alemán de la escuela de Hena, fraseando a Andrea Wolf, si completo la frase de Schiller, tengo que concluir que esta sociedad ha perdido también su norte moral. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos como las escaleras un parqueo un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en Chirac el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829 7 4 1 30 6 1 8 29 7 4 1 30 6 1 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amoblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 7 4 1 36 1 repito 829 7 4 1 36 1 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de Bienes Raíces